Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer unos percebes espectaculares y los ingredientes son 500 gramos de percebes litro y medio de agua 100 gramos de sal y una hoja de laurel lo primero que tenemos que hacer es echar el agua en la cacerola echamos la sal y la hojita de laurel lo movemos un poquito y tiene que hervir ya está hirviendo y ahora echamos los percebes los extendemos bien y ahora tenemos que esperar a que vuelva a hervir ya está hirviendo y ahora solo tiene que estar un minuto ya ha pasado el minuto y lo apagamos del fuego ahora lo que tenemos que hacer inmediatamente es sacarlo y lo dejamos enfriar y ya está listo para comer mirad amigos aquí tenemos un percebe y al que no lo haya comido os voy a enseñar como se come aquí tenéis la pezuñita se coge la pezuña y se dobla pero antes de doblarlo tenéis que poneros un babero porque suele salir liquidito así que vamos a probar mira esto es lo que se come se saca y a comer bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo de los perdebes de esta manera como os he dicho mira que mancha me he echado el perdebe así que tenéis que tener cuidado porque rápidamente te manchas así que ya sabéis lo que tenéis que hacer poneros babero dar me gusta suscribiros y para la semana que viene nos vemos adiós ¡héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Gracias por ver el video